Quédate aquí porque te voy a enseñar cómo puedes hacer en tu casa este bizcochuelo súper suave y esponjoso con cuatro ingredientes, sin polvo para hornear, bien chocolatoso y por si fuera poco, sin gluten y sin lacteos. Así que vamos a arrancar con la receta. Empezar rompiendo bien los huevos, señora, señor. En un sentido culinario, por favor, no hagan malas interpretaciones de mis frases. Y cuando digo romper bien los huevos, significa que rompes día uno en un recipiente y después recién lo pasas, no sé, a dónde vayas a hacer la receta, un bowl más grande. Así te aseguras que están en buena condición, que no están podridos y que no te sale un pollo mutante. Así es más fácil que si te sale algún huevo mal, lo descubras y no arregnes toda la preparación o no termines tirando los tres huevos en este caso, ¿me entiendes? Este sería como un tip que es súper fundamental y me pasó, por eso te lo digo. No tires todo. Bueno, le sumas azúcar. Sinceramente yo uso azúcar común, sin gluten de esas que se encuentran en cualquier almacén. Pero si querés usar otro tipo de azúcar, bienvenido sea. Vos probá y después me contás cómo te va con la receta. Batis. Con batidora eléctrica, si tenés. Y si no, a mano. Que la batidora eléctrica no sea un impedimento para hacer esta receta. Lo importante es que llegas así a este punto letra, que es donde vos podés dibujar formitas y queda una preparación bien cremosa y bien espumosa. En este punto es momento de preparar los secos. Maicena o almidón de maíz, como le digas. Y chocolate. En polvo y sin azúcar estoy usando yo. Si tenés con azúcar, lo podés usar. Y si querés le baja un poquito la cantidad de azúcar total de la receta. Y si vos en este momento estás pensando, no me gusta el chocolate Alejandro, yo quiero una receta de un bizcochuelo de vainilla. Significa que no te suscribiste a nuestro canal y que no viste la receta que ya subimos de un súper bizcochuelo de vainilla. Entonces te suscribís por favor, porque así nos ayudas un montón. Y no te perdés ninguna receta súper fácil y súper económica como esta, ¿me entiendes? Bueno, batís y vas agregando de a poco lo seco. ¿Por qué es importante que sea de a poco? Para que no se te formen grumos básicamente y para que se integre todo muy muy bien. Esta es la parte más lerda de la receta, pero bueno, es la más importante. Te tiene que salir bien, ¿me entiendes? Y a todo esto ya estoy terminando casi y no te dije que mi nombre es Alejandra y que este es un video de Soy Salea con un extraterrestre y que te estoy enseñando a hacer un súper bizcochuelo que te va a cambiar la vida, señora, señor. Te lo digo así. Y escúchame otra cosita, si vos ya te suscribiste al canal, te voy a decir que este contenido es súper gratis y súper útil. Y a mí me ayudaría un montón que vos lo compartas en las redes sociales, ¿me entiendes? Para llegar a más gente. Bueno, mira, la consistencia que te queda es como bien cremosa. Es momento de que prepares el molde. Yo uso un molde redondo de 22 centímetros de diámetro que en manteca y en harina con maicena. O sea, sería como enmaicenar. Pero si no puedes consumir lácteos, no le pongas manteca y ponle un chorrito de aceite. Y también si es clave que lo enharines para que no se te pegue el bizcochuelo. Tampoco que le va a poner 3 kilos de maicena. Un poquitito que quede como bien enharinado nada más, ¿sí? Cuando tenés el molde listo, simplemente tenés que pasar la preparación al molde. Es clave que te sobre espacio en el molde. Ya te voy a explicar bien por qué. Pero básicamente, este es un batido liviano. No tiene polvo para hornear. Pero sí va a crecer. Entonces, tenés que trabajarlo con movimiento suave. No vaya a golpear el molde, por favor, porque se te desinfla todo. Y te tiene que quedar, como te decía, por lo menos 2 o 3 dedos libres en el molde para que el bizcochuelo tenga espacio para crecer. Si vos llegas con la masa al ras del molde, se te va a hundir en el medio, ¿sí? Esto se cocina a horno medio entre 30 y 40 minutitos. Lo que tarde tu horno. Y una vez que ya lo sacaste, lo desmoldas. Y listo, señora, señor. Cuando está frío, lo podés cortar y lo podés disfrutar. Lo partí al medio, lo rellenas y te hace una súper torta. O lo cortás así como en rodajito, como más te guste, para disfrutarlo. Yo quiero que en los comentarios me digas cómo disfrutarías este bizcochuelo. ¿Y qué le pondrías? Por ejemplo, vos me decís, ay no, yo me haría una re selva negra, ¿me entendés? O, ay no, le pondría crema. Yo quiero saber por qué a mí me gusta, que me tiren ideas. Yo te doy recetas, pero vos tirás mi idea de relleno. Te queda espectacular, súper suave. No se desmigaja. Y en serio es... No sé. A ver, déjame que lo piense. Creo que tengo el ejemplo más gráfico que se me ocurre. Es como que si vos te estuvieras mordiendo una nube que está flotando en la fábrica de Charlie y la fábrica de chocolate. O sea, es súper suave y es espectacular. Así que yo te mando un beso. Espero que te sirva la receta. Gracias por ver el video hasta el final. Y gracias por la buena onda. Así que, besitos. Probaste la receta y me contás cómo te fue. Chau. ¡Gracias! Chau.